A bordo de una limusina dorada, el boricua, Juan Manuel Juanma López, campeón de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo, hizo su entrada simbólica el miércoles en la tarde al hotel MGM Grand de Las Vegas, esto como parte de la agenda promocional de cara al combate del sábado ante el mexicano Rafael Márquez. López compartió con varios fanáticos que llegaron a su encuentro y aprovechó para regalar algunos autógrafos. Minutos antes, Márquez había hecho lo mismo acompañado por su grupo de trabajo que es liderado por el entrenador Daniel Zaragoza. Ambos peleadores se trasladaron luego al Gran Harina, escenario del cartel del sábado, en donde tuvieron la oportunidad de inspeccionar el ring que será utilizado la noche del pleito. No hubo un intercambio de palabras, pero sí de miradas. Dos horas más tarde, López se trasladó al gimnasio de la empresa Top Rank para realizar su rutina regular de trabajo que incluía salto de la cuica, pera loca, pera fija y guanteletas, ayudado por su entrenador Alex Caraballo. López se colocó ayer a una libra de hacer las 126, por lo que hoy se espera que pueda tocar por primera vez el peso límite. Informando desde Las Vegas, para vocero.com, Gerardo Bello y Carlo Narváez.